Y dicen que no debo quererte, que solo al pretenderte te causo mucho mal Que lo nuestro no puede ser cariño, que solo es un capricho que me debes dejar Y dicen que no debo mirarte, que no debo buscarte, que no te puedo amar Que lo nuestro no puede ser posible, que se hace preferible tenernos que dejar Que digan, que digan lo que quieran Si yo hasta que me muera, te demar mucho mal Que digan, ser como tú me quieres Y yo sé que prefieres, y yo sé que prefieres morir que terminar Y dicen que no debo quererte, que solo al pretenderte te causo mucho mal Que lo nuestro no puede ser cariño, que solo es un capricho que me debes dejar Y dicen que no debo quererte, que no debo buscarte, que no te puedo amar Que lo nuestro no puede ser cariño, que no debo quererte, que no debo quererte, que no debo quererte Que digan, que no debo quererte, que no debo quererte, que no debo quererte Si yo hasta que me muera, te demar mucho mal Que digan, ser como tú me quieres Y yo sé que prefieres, y yo sé que prefieres morir que terminar Y yo sé que prefieres, y yo sé que prefieres morir que terminar Gracias por ver el video